Tiene que ver con que la manzucra va a salir de los condites, de donde se encuentra, porque encuentra temperaturas cálidas, y eso es lo que la alerta para salir y alimentarse. Por eso en invierno la vemos menos, porque en realidad lo que ellos tienen son sensores de temperatura, que hace que cuando está frío, bueno, no salen a alimentarse, pero sí en las temperaturas altas como ahora. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Tal vez sí tenemos la manzucra, pero no son tan visibles como en este tiempo, donde tal vez han salido a alimentarse. De hecho, estamos teniendo notificaciones que estamos solicitando a la gente, que encuentran la manzucra, que la traigan al programa o algún centro de salud que tenga laboratorio para analizarla, para saber si tiene parásitos. El parásito tripanosoma cruci es el que causa el chaga. Aquellas binchucas infectadas con el parásito, bueno, esa familia ha estado en riesgo de contraer el chaga. Por eso se les pide que traigan la binchuca para analizarla y en casos positivos se les pide al grupo familiar. Pero cerca de 100 notificaciones en lo que va del año, considerando que son 5 días laboratorios, 5 días a la semana laborables. Y estamos teniendo un número importante de notificaciones. Entre las que vienen y las personas que vienen, acá como también esto, consultas telefónicas o a través de las redes sociales. Bueno, en realidad es muy positivo esto porque deja de ser natural tener una binchuca en la casa. Entonces, eso es un cambio de paradigma que tenemos que generar los campaninos, de que no está bien porque corre riesgo la salud. Gracias.